Hola chicos, soy LadyBros y esto es JukeGames.tv, el portal para verdaderos gamers. Hoy no me he peinado, se nota mucho, ¿verdad? Además estoy así como... como mala, como que me encuentro mal. Pero yo no puedo dejar de jugar a counters de Global Offensive, sobre todo porque me estáis ayudando un montón chicos y porque sois la caña y porque estáis ahí en mi cuenta y sobre todo a través de AlmohadillaYoutubers y porque estáis siendo un público muy fiel y estamos aquí intentando mejorar nuestra técnica pues gracias a vosotros. Así que voy a empezar a jugar. Qué tos tengo, ¿eh? Bueno chicos, ya sabéis, como siempre estoy jugando en Deathmatch Grupo de Reservas porque creo que es lo que más se adecua a mis necesidades y a mi conocimiento del juego que es poco. Entonces, bueno, si vosotros consideráis que hay otro modo que quizás me puede ir mejor pues también me lo podéis contar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues estamos en el mapa que menos me gusta, Assault. Bueno, no pasa nada. Equipo lleno. Bueno. Nos hemos unido a los terros. No sé por qué no ha muerto, si le he intentado dar ahí un headshot agachada de una forma muy killer. Y no hay manera. Me voy a pillar una P90. ¡Ay, señor! ¡Qué tío! Cinco años de veteranía. Pues muy bien, chaval, retírate que ya es hora, ¿no? Digo yo, vamos. ¡Bah! Me han matado entre dos. Primera noticia. ¡Joder! Hay que pasar a la nova esta, ¿eh? Nada, un tiro y fuera. Muy bien. Pues no me ha disgustado la nova, ¿eh? No me ha disgustado. Que la he pillado por casualidad. Vale. Cuando estoy en el tejado, creo que es mejor que me pille pues un rifle tipo avp. Por ejemplo, aquí, ¿no? Pues, pues, pues. ¡Ah! ¡Qué tío! ¡Uh! Había un tío ahí enfrente que ni le he visto. Claro, si el otro no me hubiese estado intentando dar con el maldito cuchillo. ¿Por qué no mueres? ¡Qué tío! ¡No para de moverse! ¡Qué cabrito! Voy a regenerar porque esto ya no tiene arreglos, señores. ¡Uh! ¡Qué buena! De un tiro, ¿eh? It feels good. ¿Dónde estaba este tío? Si estaba aquí hace un momento. Locuras, locuras que tiene este juego, chavales. De pronto te aparece un tío por aquí. No le ves. ¡Au! Señor. No me dejaba avanzar. Bueno, bueno, bueno. Pues seguimos practicando con la UVP. ¡Au! ¿Veis? Esto es lo malo de la UVP. Esto es lo malo, efectivamente. Bueno, vamos a dejarnos la nova. A ver qué tal. ¡Uh! Fuera, amigo. Fuera. ¡Au! ¿Veis? Le tendría que haber dado la G. Entonces me hubiera regenerado y nada de esto hubiera pasado. Y sin haberlo deseado me ha salido un pareado. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estaba ese tío? Ahí detrás. Ese tío está detrás de mí. No sé qué es lo que pretende. Pero caerme bien no me cae bien. ¡Ah! Habéis visto lo que ha pasado con mi cabeza porque yo lo he visto. No ha sido nada agradable. He de decir. ¡Ah! Estaba rodeada. ¡Rodeada! ¡Ay, Dios mío! Paso ya de estos rifles. Me voy a lo fácil que tampoco es lo fácil, ¿eh? Pero me voy a lo práctico. ¡Dios mío! Ese tío es bastante bueno. ¿Veis lo que os decía antes? Si es una persona que usa bien una UVP es un jodido crack. ¡Auch! Este tiene modernidad de desafío de Operación Fénix. O sea, este es otro crack. Bueno, la Desert Eagle es otra arma que me mola bastante. En esta pantalla nunca puedo practicar en exceso porque siempre se me da bastante mal este mapa como podéis ver. Es como que estoy ciega y no veo a mis enemigos. ¿Veis? Lo malo de la Desert Eagle que va uno por uno. ¡Joder! ¡Dejadme vivir! ¡Por favor! ¡Por favor! Oye, ¿Veis? Cuando tengo un enemigo cerca me bloqueo y lo hago fatal. En realidad yo tirándome por ahí de esa manera lo único que quería era suicidarme. He de decir no tengo granadas. Por cierto, que con este arma también me han matado mucho, ¿eh? ¡Uy! ¿Por qué no muere? Pero si le estaba dando ahí en toda mi salsa. Bueno. ¿Qué tío? Pero si le he dado un headshot pero esta pantalla ahora mismo está en mi contra. Ya os lo digo. ¡Aaah! ¡Suicida! Habilidades de combate para el siguiente rango. ¿Qué más se me ha dado, chicos? Bueno. Vamos a pedir mi litia mismamente. Llevo un tiempo sin jugar a mi litia. Así que podría ser un acierto, ¿verdad, chicos? Ciertamente podría serlo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, voy hacia el mapa mi litia. Me voy con los antiterroristas. ¡Ay! Ha acabado mi periodo de compra. fijaos, ¿eh? ¡Qué pasada! Y ahora otro que baje por ahí igual. ¡Ay, no le he matado! ¡No le he matado! Muy bien, amigo. Vamos ahí a la guerra, a la guerrita. a ver que se cuece. Bien, bien. Bien, amigos, bien. Estoy aquí agachadita, ¿eh? A ver que me... por lo que pueda pasar. Bien. Estas armas son muy claves para matar en la lejanía, insisto. Ha tenido que venir a rematarme. Ese tío estaba cabreado conmigo. Bueno, lo siento, lo siento mucho, amigo. Y la rabia que les tiene que dar a los chicos ver que les ha matado una chica, ¿eh? Porque Lady Bros no es nombre de chico precisamente. Ya lo sabéis. No es nombre de chico. No sé quién es el que está disparando. ¡Au! Ese tío tiene un arma nueva que se llama camuflaje. guachu guachu. Valeo mucho por ti, amigo. Que tengas ese arma tan genial. Que te ha dado la vida por ser tan bueno. Pero, pero, pero. Bueno, por aquí no suele haber mucho lío, pero de vez en cuando hay algo. Entonces, yo, chicos, la verdad os lo confieso no suelo estar muy atenta del radar. Y eso me pasa por perseguirle. No suelo estar muy atenta del radar, pero sé que hay mucha gente que lo utiliza como una segunda arma, vamos, que lo tienen muy en cuenta. Yo particularmente no, pero porque no estoy acostumbrada, ¿vale? Entonces, no sé, chicos, contadme vuestra vida. ¿Creéis que debería usarlo con más frecuencia? No sé, quizá sí, quizá no. Contadme. Bueno, ya me estaba arriesgando subiendo maltejado porque ya sabía yo que eso era territorio comanche. bueno, de hecho, no quiero este arma. Es que no quiero este arma, ¿sabéis? Quiero una fama. Tengo la fama, no la tengo, de acuerdo. Muy bien. Ahí va a subir mi amigo el terrorista. Igual que sube, volverá a bajar. Luego, por ejemplo, ¡no! ¡Bien! No tengo munición, chicos. ¡No! ¡Ay! La Five-Seven no está mal, ¿eh? Acabo de matar a dos tíos con la Five-Seven y he de decir que no está mal. Vamos a utilizarla como primera arma. A ver qué tal respuesta tiene. Bueno, no es mala respuesta, ¿verdad? En absoluto. ¡Uh! Bueno, bueno, vaya nombre te has puesto, tío. Estás muy loco. No sabía que me iba a hacer dañito. Muy típica mía. ¿Pero por qué no mueres? Dios mío, si te he dado 50 tiros. ¿En serio? Bueno, nada, no siempre se gana, chicos, ya sabéis. Muy bien. ¡Bien! Ahí me ha fallado lo que siempre sabéis que me falla, que me pongo nerviosa, me vuelvo loca. Bueno, las Kar 20. ¿Qué te creías, chaval? ¿Qué iba a ser tan fácil o qué? Bueno. Desde aquí, en plan killer. No, no quería regenerarme, jolín. pero si le da un headshot que te cagas, si hombre, está debido morir. Porque si no, es que vamos. Bueno, estoy probando, chicos, con un arma que no es, con la que no suelo jugar. ¿Qué es la? ¿Pero quieres dejar de atacarme, tío? Eso me pasa por intentar meterme donde no debo. Bueno, la Skar 20, lo que os decía, un arma que no suelo usar mucho, ¿vale? Porque estas de visor me dan mucho respeto. No es que me den respeto, es que me está matando desde ahí dentro, lo sabéis, ¿no? Ah, no, pues estaba en el puentecito. Bueno, vamos a volver a mis famas. Que ya sabéis. ¡Mátenle, ¡mátenle! Bueno, otra arma que he visto que no va mal. En este caso es la 5-7. Ahora mismo estoy con la MP-7, no sé por qué, si yo creo que he cogido la 5-7. Y a un tío ahí abajo. pero ha ido al suelo, ha ido al suelo, justo después de mí. Eso es lo que me llena a mí de satisfacción. ¿Qué te creías, chavalín? ¿Qué te creías? ¿Qué iba a ser tan fácil? Pues es que ¿sabéis qué pasa? Que justo en este área del mapa se distribuyan aquí todos mis superenemigos. Entonces, ¿no os creáis que no es tan fácil? ¿Veis? De pronto estás tú mirando el paisaje que es muy bonito y está muy bien porque los gráficos son una auténtica pasada y te llega un listillo y flaca. Cosas de la vida. Cosas del amor. Bueno, yo ya estoy en plan paso de todo pero en realidad esta partida me está molando. La 5-7 me ha molado mongo y un cantidubi. Miro para atrás porque esta zona es chunga. ¡Joder! Perdón por el taco, chicos, pero es que mucha tela. Bueno, ahí siempre hay un tío que ha decidido que sea su trinchera y además se llama igual, o sea, que es el mismo tío todo el rato y es un pesado. Pero bueno, que no me importa. A ver, habrá que acostumbrarse, ¿no? A ver si baja un machete por aquí. Un par de gallinillas para hacerme unos puntos. Aunque no soy yo de matar gallinas, ¿eh? Que me caen muy bien. Bueno, Bot Dan estaba en el equipo de los terros. Bueno, pues acabamos la partida con 145 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, séptima posición. Bueno, chicos, regular, pero hemos aprendido cosas que eso siempre es lo importante. Vamos a abandonar la partidilla que ya llevamos un buen rato. Bueno, chicos, hemos estado jugando a el mapa Assault y a Militia. Se nos ha dado mejor Militia porque hemos estado probando armas como la Scar 20 y la 5, 7, la pistola, la Scar 20 es un rifle. Hemos estado aprendiendo a usarlas, aunque autodidacta no soy, así que necesito vuestros consejos a través de Twitter con el hashtag Youtubers y además a mi cuenta con el arroba Prostlady donde por supuesto me gusta leeros y saber que estáis ahí para apoyarme y darme soporte, chicos, apoyo. Así que nada, me despido, ya sabéis que seguimos en uk.tv en YouTube donde también me podéis comentar y nos vemos en el próximo episodio. Os mando un fuerte beso. Chau. 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 Chau.